Tenemos un contacto con más noticias desde la Ceiba, en vivo Ramón Maldonado con un resumen de noticias. Este es un informe especial. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, un placer saludarle desde la ciudad de la Ceiba, donde se le sigue haciendo el llamado a la Ministra de Salud para que ordene a que se reparen las ambulancias de este centro hospitalario. Ya desde que hace más de dos años están en mal estado las mismas y ahora los pacientes se ven obligados a tener que pagar o contratar los servicios de una ambulancia privada para que los lleve a San Pedro Sula. Y ojalá que la Ministra le ponga atención a esta problemática que mantiene muy preocupado a los pacientes del Hospital Regional Atlántida. Por otra parte, queremos indicarle que la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad de la Ceiba continúa por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que el día de ayer dieron captura a otra persona más dedicada a este flagelo que sigue destruyendo la vida de muchos ceibaños. La vocera de la Policía de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas nos da a conocer esta información. Buenos días, así es, en un trabajo de inteligencia para el combate directo a la desarticulación de puntos de venta de drogas en esta ciudad de la Ceiba, capturó mediante un seguimiento investigativo por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas a una persona mayor de edad de sexo masculino de nombre Raúl Edgardo García Montoya, de 34 años de edad, esta persona es más conocida con la ley del Chopi. Y según investigaciones por parte de los agentes, es miembro activo de la Pandilla 18, quien se dedica a la venta y distribución de drogas en la colonia 17 de septiembre y lugares aledaños. Esto para la pandilla. A él se le decomisó 30 bolsitas transparentes contenidas en su interior, hierba seca, supuesta marihuana, un teléfono celular y una motocicleta color negro que era donde se transportaba. Muchas gracias. Esto muestra claramente que el combate al narcomenudeo en la ciudad de la Ceiba es de forma frontal y esto mantiene alegre también a los ceibeños. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.